Una Navidad con los picos Pitufos Por los pitufos azules La casa de Gruñón es tan lisa como el trasero de Bebé Pitufo ¡Oh no! Gruñón, ¿qué ocurre? Además de que me molestan los villancicos, que por cierto están desafinados ¿Y ahora qué le pasa? ¿De qué hablas? Siempre es... Gruñón Sí, pero no en esta época Sí, siempre hay que decorar en esta época Odio las decoraciones Está bien, pero si irás a la gran fiesta de esta noche, ¿no? Todos ayudamos a decorar el árbol ¿Le llamas árbol a esa rama escuálida? Yo no voy Pero siempre decoramos en familia Sí, y tú siempre pones la estrella en la punta del árbol Es cierto, Gruñón Esa importante tarea siempre es tuya ¿Saben algo? Odio las tareas Odio las estrellas El muérdago Los dulces Los calcetines Y el pastel de frutas Yo odio la Navidad ¿Quién puede odiar el pastel de frutas? Es delicioso Ay, papá, tienes que hacer algo No va a ser lo mismo si no podemos celebrar todos juntos Se me ocurre una idea Un toque de nuez moscada Una hoja de malva ¿Qué es exactamente esta poción, papá? El espíritu navideño Es para mostrar el significado de esta época Y ahora, el último ingrediente Esencia de... Pitufresas ¡Guau! ¡Qué bobos! ¿Y cómo se pitufa una sala? Odio el ponche de pitufresas caliente Pero también odio tener sed ¿Qué? Aguarda Me dio sueño ¡Gracias! Suenio ¡Gracias! ¡Gracias!